Música Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas con miedo, siento serida libre Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto, es para hacer que me parezco Y sin duda alguna, cuando me gusta Música 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 Música